Padre del Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Buenos días a todos ustedes. De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús Cristo siempre nos preocupa, siempre se preocupa para todo. Siempre Él sabe nuestras necesidades. Él sabe y sabe cuándo va a dar. Mucha gente pide, mucha gente reclama. Mucha gente quiere las cosas rápido, pero Él sabe en qué momento, en qué día, cuándo y por qué. Mucha gente había atrás de Jesús. Siempre, el que escucha, el que busca sanación, tiene enfermedades, el que quiere ver como un yo, el que escuchó de Jesús y fue para verlo, para conocerlo, el que realmente necesita llenar de Dios. El que necesita cambiar su vida, cada uno diferente del otro, igual como vienen nosotros aquí en la iglesia. Hay gente que viene temprano, hay gente que viene tarde, hay gente que viene cuando estamos acabando, hay gente que viene antes que empezar. Porque todos buscan a Jesús, a Dios, pero cómo, y qué quieren de Él, a qué vienen nosotros hoy día, cada uno. Por qué, yo no puedo decir, es por casualidad, me levanté y vino aquí, la iglesia, o como costumbre, o como rutina, o como, por qué, o como mi hijo el que me llevó, o ya quiero decir algo, o hay alguna razón, por eso yo vengo. Y eso Cristo empezó a enseñar a la gente, empezó a dar la comida espiritual para la gente, llenar a la gente de los mandamientos, las cosas que sirven para aquí, para la vida y también para la vida eterna. Y la gente está escuchando. Nunca, ninguna persona dice, tengo sed o tengo hambre, ningún momento. Pero Él, como Él sabe nuestra necesidad, Él habló con sus discípulos diciendo, da la gente para comer, y a mucho tiempo sin comida. Y ya casi la gente ya va a comer, y ya casi la gente va a desmayar, y sin comer. Filipe dice, pero no tenemos más de cinco panes y dos pescados. Negativo. No sabe con quién habla. No tenemos. No alcanza. La iglesia necesita. Fulán necesito. El otro está en hospital. Usted mismo, no, yo tengo deuda. No me alcanza para dar, para ayudar. Ojalá Dios me da mucho. Yo voy a dar mucho más. Pero no me alcanza. No tengo. No suficiente. No es así. Entonces, había un niño que tiene cinco panes y dos pescados. Que venga el niño. Le dio. Ofreció. Llevó Jesucristo cinco panes y dos pescados. Bendeció. Dio gracias. Y dio para todo. Los discípulos. Que los discípulos dio la gente. Comieron todo. Había cuántas personas. ¿Cuántas? ¿Cuánto? Cinco mil. ¿Sí? Cinco mil personas. Y todavía. Las mujeres y los niños. ¿Cuántas miles? ¿Qué será? Pero lo dio multitud de la gente. De cinco panes y dos pescados. El poco. Con bendición de Dios. Voy a alcanzar para mucha gente. Pero la bendición. La fe. La esperanza. La gente comieron. Ya está satisfecho. Se llenaron del pan. Algunos se olvidó. La charla que hizo Cristo. Estaba charlando. Seguramente. Con la comida. Se olvida todo. ¿Sí? La barriga. Entonces comieron. Se quedaron llenos. Satisfechos. Y después. Y sobró también. Hay una sobra. Doce. Canasta. Entonces. La gente. Cuando miraron. Todo esto. Diciendo que. La gente. Al ver esta. Señal. Milagrosa. Hecha. Por Jesús. Dicía. De veras. Este es el profeta. Que había. De venir. Al mundo. Aunque. Él hizo muchos. Melagrosa. Pero la gente. Quiere ver. Comer. Recibir. No llenar. No llenar. De Dios. Llenar. Los mandamientos. Llenar. Del Espíritu Santo. No. Voy a ir. Esta iglesia. Que me dan. Voy a ir. Este culto. Que va a ofrecer. Que tiene. Hay gente así. Hay gente. Busca. Los entreces. Nada más. Nada más. Pero yo voy a venir. Para Dios. Nada más. Yo voy a venir. No para juzgar. A los demás. Yo voy a venir. Como no se cito. La palabra de Dios. Para llenar. Mi espíritu. Para ver. Como Dios. Es bueno. Con nosotros. Para aprender. Para practicar. Algunos. Sí. Algunos. No. La gente. Como pensaba. En ella mismo. Este es el profeta. Verdadero. El profeta. Verdadero. Pero hizo muchos milagros. No importa. Pero por qué. Porque hizo. Nos da. Comer. ¿Sabe qué? Por qué ellos decían esto. Moisés. Cuando era. Ellos están en el desierto. Del Senaí. En el Senaí. En Egipto. Cuando pasaron. El Mar Rojo. Entonces. Sin comida. Sin bebida. Ya va a morir. Pero como Dios. Siempre está ocupado. Para nosotros. Nunca. Se olvida. Jamás. Olvidará. A nada. Y a nadie. A ninguno. Entonces. Le dio. El maná. Todos los días. El madrugada. Una comida. Bajando del cielo. Una comida. Bajando del cielo. Y comen. Y todo el día. Y después. El que sobra. Ya no sirve. Mañana. El otro día. Nuevo día. Dios va a dar. Otra comida. Otra comida nueva. No se preocupa. Para la comida. Dios va a dar. Barquí está ocupado mucho. Para la comida. Para el trabajo. Para la ocupación. De. El pan. De cada día. Todo esto. Y dónde está Dios. Dónde está el Espíritu. Santo. Dónde está la vida eterna. Por eso. No. Trabaje. Para la comida. El que se acaba. Trabaja. Para la comida. El que permanece. Para siempre. Ya basta. Ya estamos comiendo. 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 Y. Acá se la comida. Dar vida. Ya decimos. Otro día. La comida. Dar muerte. Sin comer. Dar vida. Por eso. Estamos. Cerca de la cuaresma. La iglesia. Todavía. No empezó la cuaresma. Por eso. Dios. Está. Preparando. La gente. No se preocupa. Para la comida. La comida. Es fácil. Yo voy a dar. Yo el que estoy dando. El trabajo. Para ustedes. Yo el que estoy dando. La salud. Yo el que estoy dando. El pan. De cada día. No se preocupe. Pero preocupe. Para la vida eterna. Esta vida es corta. El trabajo. Hay trabajo. Pero lo más importante. No trabajan. 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 Por aquí no más. Trabajan también. Por arriba. Hay otra vida. Estamos preparados. Por eso la cuaresma está. Quiere prepararnos. La comida. Este no sirve. El otro domingo. Va a hablar sobre. La comunión. La comida. El que baja. Del cielo. Él está preparando. La gente. Poco a poco. La comida. La comida. La comida. La comida. Y después la comida. ¿Dónde vamos? La tierra. Pero la gente. El ayuno. Y la oración. Es el que lleva. Al cielo. Lleva. Y le va. El Espíritu Santo. Tenemos que pensar. Cada uno. Este es el profeta. El que. Había. De venir. Al mundo. No. Dios. Nosotros. Te creemos. Creemos en ti. Y te creemos mucho también. Sabemos tú. Padre celestial. Siempre va a ayudarnos. Siempre va. Solucionar. Nuestros problemas. Siempre nos da. Salud. Siempre nos da. Comida. Pero nosotros. Tenemos que. Pensar. En la vida. Eterna. Dios. Nos da su gracia. Para. Solucrecer. Nuestra alma. Nuestro espíritu. Por la comida. El que no. Se acaba. Vengamos la iglesia. Para buscar la vida eterna. Buscamos. Con. Con mucho corazón. La palabra. De nuestro Señor. Eternamente. Amén.